Los memes protagonizados por Galilea Montijo se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Foto tomada de la web, la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo fue presa de usuarios de redes sociales al recordar su romance con Cuauhtémoc Blanco, próximo gobernador de Morelos. Los resultados preliminares del INE arrojaron que el candidato de la Alianza Morena, PT y Encuentro Ciudadano, Cuauhtémoc Blanco fue el virtual ganador para la gubernatura del estado de Morelos, por lo que su expareja Galilea Montijo fue presa de distintos memes. Inglaterra se prepara para la muerte de la reina Isabel II con la operación London Bridge. En los memes los usuarios de Twitter se mozaron de la conductora Galilea Montijo con fotos de ella y la leyenda Cuauhtémoc Blanco gobernador, o incluso sugieren que la tapatía correría a buscar al ahora funcionario público para obtener una mejor posición social. Mi glee, se le fue, y también lo de primera dama, ahahahahah.